¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? En puertas de una nueva semana del mes de mayo les vengo a contar cómo se viene el tiempo para el día lunes que llega con un poco de todo en nuestro país, con el ambiente cálido que se apodera de la región centro, con remanente lluvias en el norte argentino, en tanto que en la Patagonia nuevamente hablamos de ambiente frío a raíz del ingreso de un nuevo frente frío que trae nevadas que en un ratito les voy a estar contando. Cuando me refería las lluvias hablaba del noreste y litoral argentino donde van a tener que sacar el paraguas durante gran parte del día principalmente en la provincia de Formosa y en la provincia de Chaco. Desde la madrugada se van a estar desarrollando estas precipitaciones con tintes de lluvias también de variada intensidad desde el oeste de estas provincias hacia el este se van a estar desplazando durante gran parte del 9 de mayo. En tanto Chaco va a estar un tanto inestable y misiones también con un aumento de la nubosidad con respecto a los días anteriores. Las máximas sin mucho cambio, mínimas de entre 15 y 16 grados con valores que pueden llegar de máxima hasta los 26 grados. Damos vuelta a la página y nos metemos de lleno en el centro del país. Allí sí que se mantienen estas temperaturas que tenían durante el fin de semana, principalmente las mínimas que es de destacar. No tenemos valores de un solo dígito, por el contrario, dos dígitos mínimas de entre 10, 11, 13, llegando hasta los 14 grados en el caso de la provincia de Córdoba con nubosidad variable y cuando el sol sale va a pegar, como diríamos muchos, porque el ambiente se va a mantener cálido. Una tardecita realmente otoñal con condiciones estables, máximas que pueden llegar hasta los 24 grados. En la primera parte del día el viento va a estar soplando al sector sureste, pero rápidamente rota hacia el nordeste y sigue aportando este aire húmedo, esta humedad que se siente en el ambiente y el lunes no va a ser la excepción. Si hablamos de tiempo estable nos vamos directamente a la región de Cuyo. Miren estas máximas. El día lo van a arrancar con mínimas realmente otoñales, podemos decir. Y a la tarde va a ser primaveral con valores llegando hasta los 26 grados, con algo de nubes en la provincia de San Luis, pero de momento dejando de lado el paraguas. El protagonista va a ser el sol, sin lugar a dudas, regalándoles un inicio de la semana con condiciones estables y un sol que va a brillar a pleno, tanto en San Juan como en Mendoza. Si me refiero al uso del paraguas, volvemos al noroeste argentino. Un remanente de lluvias que ha quedado desde el cambio de tiempo, desde el final del sábado, el domingo lluvioso y el lunes no va a ser la excepción. Durante gran parte del día la franja central se va a mantener con estas condiciones inestables hacia el final del 9 de mayo. Puede empezar a abrirse el cielo, a disminuir la nubosidad y las condiciones mejorarían a partir de la madrugada del día siguiente, con mínimas de entre 12 y 14 grados y máximas que pueden llegar a los 24 grados. En tanto que en la Patagonia argentina ingresa un nuevo frente frío en zona cordillerana y precordillerana, no se descartan las probables nevadas. Nuevamente volvemos a hablar de este ambiente frío que se apodera del extremo sur de la Argentina. Bajan las temperaturas en comparación al sábado, al domingo, en Santa Cruz y en Tierra del Fuego, con mínimas de entre 0 y 2 grados, con una buena amplitud térmica llegando a máximas de hasta 11 grados. Distinta la situación en el norte patagónico, donde las máximas se mantienen superiores a los 20 grados. Y les recuerdo que si necesitan más información se pueden dar una vuelta por infoclima.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Muchísimas gracias y que tengan un lindo día.